¿Qué ha significado ser olímpica por primera vez en tu carrera? Bueno, en realidad me siento muy orgullosa de haber podido participar y sobre todo, como siempre digo, a dejar todo, no me importa si sea alta o pequeña, sea como sea, yo solamente voy a dejar todo y disfrutar sobre todo de cada combate. Angelo, su entrenador, me imagino que muy orgulloso con todo lo que ha hecho Noemí. Así es, primero, antes de todo agradecerles por estar con nosotros acá en este evento y compartir en cada competencia de Noemí. Noemí ha sido muy importante este evento porque ha venido en el año compitiendo en un montón de campeonatos. A base de ese esfuerzo y de esos campeonatos ha logrado estar acá. Y creo que se merece estar acá porque ha hecho todo el esfuerzo. Y como he visto, en cada pelea ha dejado el todo por el todo, en cada combate y en cada minuto. Bueno, en la última para repechaje para bronce creo que se me desconcentró un poquito. Ella sabía que no podía pelear abajo, pero Colón es buena. Es buena, aparte no es 5 a 12, es 48. Igual ha dado pelea acá, ha ganado combates, hemos peleado con gente europea. Por eso que no hemos hecho, solamente hemos peleado con gente en todo el circuito. Hemos peleado con gente americana, latinoamericana. Y bueno, ha dado pelea, ha dejado bien en alto el judo peruano. ¿Se queda en 52 o va a volver a los 48? No, ella es 48 kilos. En 48 kilos ella tiene que afianzarse en el año que viene. Le falta un año más en cadetes y creo que el año que viene va a ser su año en lo que es el nivel de judo. Y ella sabe que tiene que, en estos meses que quedan, disfrutar y entrenar muy duro. Porque el año que viene hay un circuito muy grande que se viene para ella. En realidad esto ha sido una experiencia muy grande ya que he competido en otras categorías. Y sé que todos somos iguales, absolutamente todos. No importa unos 4 kilos de más, o 3, o 2. Lo que aquí pese es el corazón y ponerle la guerra adentro. ¿Un saludo para el Perú? Sí, un saludo para todos los peruanos y decir que aquí dejé todo por ellos. Gracias, gracias. Arriba Perú. Gracias.